Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Princesa a Miel Vlog. En el día de hoy lo que les voy a hacer es una reseña de mi bolsita Influencer. Es la primera que me llega y estoy sumamente emocionada porque me ha llegado. Así que bueno, para las que son nuevas, mi nombre es Sara y si quieres ver que me vino en mi cajita Influencer, pues queda teniendo el video. Bien, empezamos. Este es un unboxing porque la voy a abrir, está totalmente selladita y la voy a abrir aquí con ustedes. Tengo mi tijerita y vamos a proceder a abrirla. Está chiquitita, pero pesadita. La verdad que estoy sumamente emocionada porque es la primera vez que me llevo una cajita Influencer. Influencer básicamente es una cajita para las personas que están en las redes sociales. Tú metes allí todos tus datos, metes ahí todas las redes sociales en las que tú estás y entonces tienes que hacer una serie de como test que ellos te van haciendo sobre productos que tanto lo conoces y después de haber acumulado una cierta cantidad de puntos ellos te mandan una encuesta a tu correo. Luego que llenas la encuesta, entonces ellos ven a qué campaña, porque ellos le llaman campaña, tú puedes ser seleccionada. En esta ocasión yo fui seleccionada para la campaña Fresca Box Box que es esta que está aquí, Fresca Box Box y bueno, mi cajita dice Fresca Box Box Influencer, aquí en la parte de atrás viene todo lo que trae la cajita y a ver, ay, ¿qué me trajo, qué me trajo? Esto aquí dice, Rocía Mezcli crea tu propia y única fragancia con Jaffa Blends. Ah, mira, viene en inglés acá y en español acá. Entonces vamos a ver. Uuuuuh, este producto, el Pure Silk, me tocó en Raspberry Mist Moisturizing with Aloe. Este producto, Meli lo trajo cuando fue a Orlando, pero no me trajo a mí. Entonces, ella me ha dicho que es súper bueno, que lo usa... El detalle con este es que lo puedes utilizar con las piernas secas, porque si lo usas con las piernas húmedas, entonces el mousse, porque es como un spray de estos... no un spray, no, como un mousse, de estos que usan los hombres para afectarse. Pero este es para las piernas de las mujeres. Entonces, este si lo usas con las piernas mojadas, el mousse tiende a correrse, pero si lo usas con las piernas secas, entonces es mucho mejor. Este es de 5 onzas, 142 gramos. Y... ¡Ay, huele rico! Es de Raspberry Mist. ¡Ay, qué príncipe! ¡Qué emoción! Esto es de Sally Hansen. Esto lo venden aquí en Panamá. Las farmacias de Rocha lo tienen. Que es para las piernas, para darle como color a las piernas. Es una Airbrush Legs en el tono medium y dice Legs Makeup, o sea, maquillaje para las piernas en el tono medium. ¡Qué chévere! Siempre lo había querido comprar y no lo compraba. Pero me gusta. ¡Excelente! Lo próximo es de Neutrogena o Neutrogena. Es un Healthy Skin Booster Facial Cleanser. Tiene té blanco y vitamina E para limpieza facial. Vamos a olerlo. Este es como un tamaño... De estos tamaños chiquitos. De 0.5 onzas. ¡Ay, qué rico huele! Huele delicioso, me gusta. Me gusta, me gusta. Facial Cleanser. Ahora me quito el maquillaje con este. A ver... Ah, este es de la línea Not Mother. Not You Mother. Y estos son un shampoo purificante y un condition purificante. Dice que hidrata al Asia y da brillo lustroso al cabello. Libre de sulfato. Y es para todo tipo de cabello. Tiene 30 ml. Bueno, vamos a olerlo. Bueno, voy a olerlo yo. Este es el condition. Huele rico. Huele bien. Y el shampoo. Huele rico. Hasta ahora todo me ha encantado. Todo, todo, todo. Estoy súper feliz. Vamos a ver. A ver. Esto es un lid gloss de la marca NGC. Este es un tamaño normal. Un buen tamaño. Es un color rojo. 500. Rode Away Ruby. Vamos a ver. Es así. Y voy a ponerlo aquí. ¡Qué hermosura! Miren esa belleza. Es rojo, pero bello. Tiene un olor rico también. Voy a... Ay, está hermoso. Ay, está bello. Me encantó. Qué bello. Ay, gracias Influencer. Estoy muy emocionada. A ver. Esto es... Ah, esto es lo de Jafra Blends. Eau de Toilet. Agua de tocador. Que es lo mismo que está acá. Pero acá es un tamaño más grande. Este es en 30 ml. Agua de tocador. De Violet con Grenade. Vamos a ver cómo es. Ay, qué cute. Miren. Vamos a sentir la fragancia. Ay, es súper suave. Súper, súper, súper suavecito. Me gusta. Súper suave. Otro perfumito más. No está nada mal. Ay, qué rico huele. Huele muy rico. Me gusta. Y acá. Ah, ok. Acá son tres de estos samples. Este es... Ah, el mismo de este. Violet con Grenade. Este es de... Seasal. Rose Petals. Y este es de... Blackberry. Juniper Magnolia. Ah, este es el número 3. Número 2. Y número 1. No sabía que Jafra tenía perfumes. La verdad no lo sabía. Esta marca Jafra me suena. Incluso creo que la he visto acá en Panamá. Pero no en perfumes. Como en algo de maquillaje. Pero está muy chévere. Y el olor... Ay, qué rico. Bueno. Mi bolsita... Mi cajita. Mi cajita vacía ya. Chuchu, chuchu, chuchu. Mi cajita trajo el perfume. Y tres muestritas. Trajo... Trajo buenas cosas. Y bastantes. Trajo... Shampoo. Y acondicionador. Trajo esta preciosura de color rojo. De NGC. Esta marca también la traímos de Orlando. En unos labiales. Y los labiales son muy buenos. Pero este lip gloss... Uy, es fenomenal. Y mira, no se corre. Ahí. Chévere. Esto pues de Neutrogena. Neutrogena, que Neutrogena es súper buena marca. A mí me gusta mucho. Y creo que este también lo ven aquí en Panamá, en las farmacias Arrocha. Me parece haberlo visto. El Healthy Skin Booster. Es un... Una crema facial. O sea, una limpiadora. Y sí, me parece haberla visto. Lo de las piernas. Que hace rato lo quería probar. Para que las piernas no estén así como muy pálidas. Y esto. Que pues... Meli ya lo tengo. Meli no me lo trajo, pero ya lo tengo. Bueno. Como les decía. Me trajo uno. Que es un buen tamaño. Un travel size. Buen tamaño. Esto sí es un samples. Pero creo que... Para lo que es. Debe funcionar bastante bien. Pues el perfume. Buen tamaño. Tres muestras. Esto que también es un... Una muestrita. Esto es en tamaño normal. Y esto. También son como... Tamaño viajero, creo yo. Entonces. Estas cartoncitos acá. Este. Es el que trae los precios de estas cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho productos. Y traen los precios. Aquí dice que... El Neutrogena. Que es de... 4.2 onzas. Este es de 0.5. Cuesta $7.99. Un buen precio. El Purseal. O sea, esto. De 5 onzas es este. Ha puesto $1.49. Súper bueno. Y el de 8 onzas. Cuesta $2.19. ¡Uy! Súper accesible. A ver. El... Champú. Este es de... Una onza. El de una onza cuesta $3.00. Y el de 8 onza cuesta $7.00. Y el de 8 onzas cuesta $7.00. A esto. El Lip Gloss. Cuesta $3.99. El perfume. De una onza. Este. Cuesta $22.00. Súper bien. Lo de Sally Hansen. Me imagino que el tamaño normal. Porque aquí en Panamá creo que está como rondando ese precio. Está en $13.99. Este. Este es la muestra. Pero... Pero el tamaño original está en $13.99. Y que es más o menos lo que ronda aquí en Panamá. Bueno, este ha sido mi primera cajita de Influester. Espero que lleguen muchas más, muchas más, muchas más. Y... Bueno, si no nos sigues en el canal, pues suscríbete en la cajita de suscripción que hay abajo. También en nuestras redes sociales tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y ahora tenemos Snapchat. Así que ahí en la cajita de información están todas nuestras redes sociales. Y las invito que si no se han suscrito al canal, pues se suscriban. Recuerden por favor calificar, recuerden comentar por favor. Y suscribirse al canal que eso nos ayuda de mucho. Un besito y se les quiere muchísimo. Bye, bye.